Llego a Floris esta feira en un avión de aerolíneas Me voy pa' Canasvieras en la casa de una Argentina Me rompo el culo el ano entero pa' tener alguna plata Pa' salir de vacaciones, el calor casi me mata Comen todos los verones, quiero ir a refrescarme y por acá no hay rincones Me gusta el Brasil, Guaraná y Caipirinha Me gusta el Brasil, las muchachas, las gachinhas Me gusta el Brasil, los pescados, los camarones Lo que solo no me gusta es que los brasileros son ventacampeones Paso la mañana entera en la playa con mucho sol Toca música ranchera y mis hermanos juegan el fútbol Y están tapinas coladas, choclo mate y choripán Pido otra caipirinha, tomo todo con afán Y por la noche una aspirina y todavía aún busco pan Abrazado en la latrina Me gusta el Brasil, Guaraná y Caipirinha Me gusta el Brasil, las muchachas, las gachinhas Me gusta el Brasil, los pescados, los camarones Lo que solo no me gusta es que los brasileros son ventacampeones Y nosotros ya somos Trivi, falta más dos copas Mozo, por favor, poné un vinito